Más información www.mesmerism.com 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 viaje. corrido. Dos bananas. andan aquí dando el servicio. dos bananas. viaje corrido. terminan unos, se regresan por otro, y va la otra, y termina, y sale la otra, en fin. viaje corrido. viaje corrido. de nada. Bueno, se ve que le fue bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis amigos, pues es así como nos despedimos con este bonito video de la playa La Roqueta. Esperando haya sido su agrado. Soy su amigo El Gallepago, El Gallo del Corrido. Y hoy es domingo 2 de enero del año 2022. Ya entramos al año nuevo, 2022. Que tengan, que hayan pasado una excelente noche buena y excelente día del año nuevo. Y que tengan un próspero año 2022. Para todos ustedes, mis seguidores. Y para los que se meten de pasadistas también. Un saludo especial para todos ustedes, mis amigos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.